Estamos en el estudio de UNE, mirando espacios de sed, acaban de prender la luz, vamos adelante por allí. Aquí está el equipo de artes, pensándose, pero igual eso vuela, pues lo podemos quitar, pensar, que no está. Bueno, ¿cuántos sets ha hecho en la vida? Medio. El de todo lo que hay para Puntoli, era igual, pura improvisación en la casa creativa, así que vamos a aprender todos a ser un set, la verdad. ¿Y tenés idea de colores de versión beta? Tenemos idea de estética, colores, hay muchos colores, pero no hay paleta definida todavía, tenemos que definirlo este fin de semana. Y logo. Y logo también, todo viene junto. Estamos hablando de diseño con el ingeniero, para que nos diga hasta dónde vamos. Este es el otro rinconcito. Y aquí es el espacio que estábamos viendo. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.